A decir unas palabras, mi nombre es Manuel Guerrero, soy concejal de la Comuna Ñuñoa y he participado en este encuentro en el Día del Hábitat, en este encuentro por la reconstrucción que han organizado los propios damnificados de Chile para dar testimonio de la necesidad que tienen los vecinos y vecinas de los distintos barrios de participar. Hace poco en las calles de la Comuna Ñuñoa había un afiche que habían pegado vecinos que dice, señor alcalde Zabat, la reconstrucción no se hace a combos, se hace dialogando. Esto es una señal muy, muy potente. Acá en la propia Villa Olímpica, los dirigentes que han surgido a propósito de la reconstrucción, como Jaime Díaz y otros, han sido lamentablemente perseguidos, hostigados de parte de la autoridad municipal y sabemos de otra experiencia donde la autoridad municipal, el alcalde, se ha puesto del lado de los vecinos. El terremoto no ha pasado, la urgencia del terremoto es aún inminente. Por lo tanto, acá como concejal, y yo sé que habemos mucho a lo largo de 345 comunas de Chile, hacemos un llamado a las autoridades municipales, a las autoridades regionales y a la autoridad nacional a asumir la reconstrucción en forma participativa. Reconstruir no es solamente volver a levantar paredes y poner techos. Reconstruir también implica darnos la posibilidad como país de reconstruir nuestra democracia, nuestra sociedad, mirándonos a la cara, conociéndonos, escuchándonos y sabiendo de parte de los propios usuarios, los propios afectados, qué es lo que necesitan. Las políticas públicas solamente van a tener sentido y van a lograr éxito para que no tengamos otro transantiago si es que se toma en cuenta la opinión y visión de los usuarios. En los territorios, en los lugares donde vive gente, los principales encargados de decir qué es lo que se requiere y de consultarles, son los propios vecinos y vecinas. Por lo tanto, aquí lo que hace falta es volver a reconstruir nuestro país sobre la base de la coparticipación, la corresponsabilidad y que las decisiones que tomen los vecinos sean vinculantes para las distintas autoridades. Porque si no, lo que se abre paso es el camino a la especulación inmobiliaria donde sean intereses privados, oscuros, sin rostro, los que empiecen a ejercer política. Así es que, mucho ánimo, mucha fortaleza y esperanza para los vecinos. Gracias.